¿La has visto ya ondeando por el barrio? Una nueva bandera puede observarse en varios puntos de Palma Palmilla. Se trata del nuevo diseño de la Bandera de las Culturas. Esta bandera es una iniciativa de la Mesa de las Culturas... ...del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. La enseña existía desde hace años, pero ahora se ha rediseñado. La nueva bandera se ha colocado en la Glorieta del Cuentacuentos... ...entre la Avenida de la Palmilla y el Camino de la Virreina... ...coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Cultural... ...para el diálogo y el desarrollo. Es un día muy importante y sobre todo celebrarlo aquí en el barrio... ...ya que es un barrio en el que hay población de diversas culturas... ...que están conviviendo desde hace muchos años... ...y por lo tanto es importante ponerlo de relieve... ...hacer un acto como este en el que todos participen... ...y se den cuenta de la importancia que tiene... ...el convivir con varias culturas diferentes. La enseña está formada por las banderas de España, Bulgaria... ...el pueblo gitano, Marruecos, Nigeria, Rumanía, Paraguay... ...Ghana, Ucrania, Italia, Venezuela y Colombia... ...es decir, los 12 países o culturas que más personas tienen en esta zona... ...o que más activas son en el proceso comunitario de Palma Palmilla. ...pues tenemos aquí a una numerosa representación... ...de vecinos y vecinas del barrio, de muchos países... ...donde traen su cultura aquí a este distrito... ...con más de 40 culturas distintas... ...son un vecino y una vecina más... ...los chavales también en los colegios... ...es una alegría a veces cuando ves salir... ...de los colegios del distrito a los... ...niños y niñas y ves esa diversidad. Además Palma Palmilla tiene la suerte... ...de tener todas esas nacionalidades... ...toda esa diversidad cultural... ...y ser un maravilloso ejemplo de convivencia... ...algo en lo que en los últimos tiempos... ...parece que algunos... ...algunas mentes hostusas... ...se empeñan en decir que no puede ser... ...y somos el claro ejemplo de que sí. El vecindario implicado en la Mesa de las Culturas... ...ha confeccionado también... ...decenas de monigotes de colores... ...con los nombres de las culturas y los países... ...para decorar la glorieta... ...esta bandera se ha entregado... ...en los distintos centros educativos de Palma Palmilla. Toda persona es un lugar de reencuentro... ...entre varias culturas... ...varias leencias... ...varias patrias... ...y que es su derecho, su deber... ...y su honor reivindicarlas todas... ...con la cabeza alta... ...y la mirada puesta en el futuro común de la humanidad. Durante el año se realizarán otros actos... ...para festejar la diversidad cultural del barrio. También se asegúrate... Cor friendly pantia-las Instagram... ... inclusive tu ciento... ...simpea que digna la misma... ...como caso de que mira... ...la hombre dispense con la mismaación, pausa siempre... ...y de la misma información, shíquesta... ...cosas, el genteeten...